Tu sabes bien que yo te quiero, mi muñecita con sentido Eres todo lo quiero, porque el ruto se olvida Tu sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentir Y si hasta hoy me has esperado, porque me vienes con tontería No me dejes a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me hiciste amor a lo entero, y yo no puedo dormir Si tú me esperas, yo te espero, mi muñecita con sentido Pero me nace hoy no puedo, pero hoy será, vuelvo Dios tira Si el destino nos castiga, tú vivirás el recuerdo No me dejes a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías No me dejes a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías No me dejes a decir que no te quiero, porque no te quiero, porque no te quiero